¡Obras sonores! Mira aquí estamos en Limón construyendo un desarenador muy importante 3.600 familias se van a beneficiar el Progreso Mataseca y Arias Blanco. Una obra muy importante que nos va a permitir clorar el vital líquido y llevarlo a estas comunidades rápido. Sí, Comando Gobernador usted prometió la construcción del desarenador el año pasado y aquí estamos dando realidad a esta gran importante obra que necesita Progreso Mataseca y Arias Blanco. Lo que nos comprometemos lo cumplimos. Gracias aquí a nuestro presidente Nicolás Maduro Boros. ¡Que viva la patria! ¡Que viva!